... Estoy con Paloma Correderas, la directora de Cruz Roja... ...y estamos viendo detrás que hay un grupo de personas mayores... ...gente trabajando con ellas... ...explícanos qué es lo que estamos viendo... ...porque es muy muy atractivo. Bueno, nosotros esta tarde hemos querido mostrar en la exposición... ...la actividad que cada día realizan nuestros usuarios... ...en el Centro de Estancias Diurnas... ...la actividad tanto a nivel físico como psíquico o social... ...¿vale?, de relación social... ...entonces bueno, hemos traído un grupito de las 75 personas... ...con las que a diario trabajamos... ...para que se muestre un poco la actividad... ...la sencilla actividad que cada día realizan... ...y que la realizan además con satisfacción... ...y cómo ves. Bueno, la verdad es que se les ve... ...porque se les ve la cara, que además se divierten... ...y que sobre todo hacen una cosa muy importante... ...me imagino yo a estas edades... ...que es relacionarse unos con otros también. Exactamente, para nosotros es tan importante la relación... ...como el que puedan hacer actividad física... ...o cognitiva, como hacemos... ...pero vamos, la relación que no tienen cada día en el hogar... ...bueno, sí que tienen la relación familiar... ...o el contacto con sus seres más queridos... ...pero les falta pues... ...relacionarse con otras personas... ...que tienen sus mismas edades... ...y que tienen sus mismas... ...pues sus mismas preferencias... ...sus mismos gustos... ...y sus mismos problemas... ...y sus mismos problemas... ...sus dificultades, sus ilusiones... ...bueno, todos sabemos que Cruz Roja... ...es impresionante la labor que hace todos los días... ...no solamente con gente mayor... ...sino con muchos colectivos... ...pero me imagino que es un... ...bueno, no sé... ...quizás a mí me parece un poco duro... ...y muy, muy valorable la actividad que hacéis... ...¿es dura o no lo está? Bueno, para nosotros dura no es... ...todo contrario, es una actividad muy gratificante... ...que aporta muchísima satisfacción... ...porque bueno, les vemos a ellos... ...como también disfrutan de ella... ...como les gusta lo que hacen... ...y como cada día pues... ...se levantan con alguna motivación... ...con un estímulo... ...con un... ...de alguna manera le ven sentido... ...al día a día, a la vida... ...entonces para nosotros eso es una enorme satisfacción... ...y que además bueno, pues les vemos... ...como nos agradecen el día a día... ...la actividad, el cariño que les mostramos... ...y bueno, es un aspecto satisfecho... ...y seguro que ellos a vosotras también os quieren muchísimo... ...sí, al final formamos como una gran familia, sí, sí... ...una gran familia que además se compone de un gran equipo... ...de diferentes profesionales... ...trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales... ...pero también tenéis muchos voluntarios... ...sí, contamos con un equipo de... ...de 15-20 voluntarios, depende de la época del año... ...que bueno, que... ...cada día pasan por el centro... ...y que también pues... ...van con muchísima satisfacción... ...y muchísimo entusiasmo a realizar la actividad... ...sobre todo porque bueno, ven también... ...el aporte que ellos les ofrecen... ...a los usuarios y los satisfechos que se sienten con ellos, sí. Bueno Paloma, realmente... ...se les ve que bueno, que mejoran... ...que ellos se esfuerzan... ...y además otra cosa muy importante... ...hay que tener problemas serios... ...para apuntarse a estos cursos... ...o cuando notamos que... ...que a lo mejor tienen una... ...empiezan con la demencia... ...o algún tipo de problema... ...ya deberíamos empezar. Bueno, yo creo que se debe de empezar... ...cuando realmente pues haya algún tipo de necesidad... ...como las que hemos hablado... ...tanto a nivel física como psíquico-social... ...pero no tenemos que apurar hasta el extremo... ...hasta que ya no podemos más... ...sino todo lo contrario... ...porque la actividad en nuestro centro... ...sirve precisamente para eso... ...para mejorar, para intentar recuperar... ...estamos luchando contra el envejecimiento... ...contra una fase que es inevitable... ...de envejecimiento... ...pero bueno, si lo favorecemos... ...y si de alguna manera... ...facilitamos y le damos un poco de sentido... ...pues se vive de otra forma. Sobre todo felices, que es lo más importante. Eso, es contentos, satisfechos... ...con ilusión, entusiasmo... ...que es lo que les vemos cada día... ...en sus caras, en sus rostros. Bueno, y además las familias... ...tienen que estar encantados... ...de ver cómo llegan a casa... ...mucho más motivados... ...pues Paloma, de verdad... ...te doy las gracias en nombre de todos... ...porque la verdad es que... ...hacéis una labor impresionante... ...seguir así, no nos falléis vosotros seguir... ...y muchísimas gracias... ...pues por hacerle reír. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, hemos cambiado de actividad... ...hemos pasado de Club Roja... ...ahora estamos en la Federación de Mayores de Castilla y León... ...aquí estoy con Andrés Parada... ...que es profesor de Tai Chi, entre otras cosas... ...bueno, explícanos... ...qué es lo que estamos viendo. Bueno, nosotros vamos a realizar... ...una exhibición de Tai Chi Chuan... ...pero estamos comenzando con la actividad... ...que corresponde a lo que es el calentamiento... ...que es la práctica que se realiza... ...para preparar el cuerpo para la práctica del Tai Chi... ...estos movimientos están basados... ...vamos a decir, en movimientos naturales... ...son una especie de automasaje... ...donde los mayores van a ejercer una movilidad articular, muscular... ...y bueno, va a tener una, vamos a decir, una función... ...de relajar y acondicionar el cuerpo para la práctica del Tai Chi Chuan. O sea que aquí ahora mismo lo que están haciendo es mejorar cuerpo y mente. Ajá, bueno, el Tai Chi Chuan es una disciplina para la salud... ...para el cuerpo, vamos a decir, para el espíritu... ...cumple una función terapéutica meditativa... ...además, para el control del estrés... ...cumple una función también para la salud... ...para problemas cardiovasculares, problemas respiratorios... ...para problemas digestivos, etcétera, etcétera. Es muy aconsejado para las personas que tienen problemas de arterioclorosis... ...problemas de artrosis y osteoporosis. ¿Este Tai Chi que estamos viendo es diferente al que hay normalmente... ...pues a lo mejor en gimnasios o en centros que se dan este tipo de actividades? Este Tai Chi Chuan que vamos a practicar es el estilo Yang... ...es el de 32 formas... ...hay diferentes tipos de Tai Chi Chuan como el estilo Chen, Gu, Hao, Sun, etcétera... ...entonces nosotros practicamos, el que impartimos en la asociación de mayores... ...el estilo Yang, de 32, de 36 y hay hasta de 108. Si es que hay que estudiar antes, o sea, antes de aprender los movimientos... ...con todo lo que sabes tú de Tai Chi, no sé qué, no igual... ...hay hasta que estudiar. Bueno, esto es una práctica prácticamente para toda la vida. ¿Cuándo empezaste tú? ¿Cuándo empezaste tú a hacer este tipo de...? En el año 1978, más o menos 32 años de práctica tengo la práctica de Tai Chi Chuan... ...y bueno, enseño otra disciplina como el Qigong y también otros estilos de arte marcial. ¿Y a ti te sirve en tu vida diaria? Bueno, mira, para mí es una forma de vida, es un camino, es un trabajo de realización... ...es una forma de vivir, de vivir con la vida basada en lo que es la filosofía del Tao... ...de la filosofía de la naturaleza, entonces uno, bueno, vive más esa... ...ese, vamos a decir, esa realidad del momento de lo que enfoca la filosofía del Tao. Pero si es que hasta me he relajado yo, solamente con lo que está diciendo, ya estoy yo medio relajada. Tendría que practicar para que... Sí, pues me está gustando lo que estáis haciendo. Sí, ahora podemos hacer, ellos van a entrar en la práctica del esquema... ...para que puedan tener la visión del movimiento de Tai Chi Chuan. Perfecto, pues muchísimas gracias por atendernos... ...y que sigas con esa filosofía toda la vida. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Bueno, nos venimos a otra entidad importantísima, a SPACE. Aquí veis a dos niñas guapísimas y a Mar, que quiero que me cuentes, bueno, un poco... ...¿qué objetivos tenéis vosotros en esta feria? Bueno, pues los que tenemos normalmente siempre que se convoca a un evento de este tipo... ...pues darnos a conocer, a conocer a SPACE, en este caso en los centros de adultos... ...y bueno, pues el trabajo que realizamos, que bueno, es muy variado, no estoy ya recogiendo... ...pero es muy variado, desde taller de barro, cuadernos, velas... ...pues el que es la cantera, el centro de la cantera, pues luego en el centro de Entre Caminos... ...que es otro centro de adultos, de día de adultos... ...pues hacen cajitas de madera, bisutería, bueno, pues todo ese tipo de cosas... ...darnos a conocer, sencillamente. Por supuesto, bueno, ¿cómo es trabajar con estos dos soles y más, muchísimos más que hay todos los días? Hombre, pues bien, enriquecedor, yo que sé, creo que las personas que elegimos esta profesión... ...es porque, bueno, pues nos gusta el tipo de trabajo y bueno, ellos te lo pueden decir, fenomenal... ...el trabajo es fantástico. Bueno, pues vosotras, primero, ¿cómo os llamáis, a ver, su nombre? Isabel. Isabel. Y Anita. Muy bien, vamos a ver, ¿y cómo os lo pasáis vosotras cuando estáis haciendo estas cosas? ¿Bien o no os gusta nada? De lujo. De lujo. ¿Y tú? Bien. Bueno, bien y de lujo. ¿Cómo te lo pasas? ¿Tú cómo te lo pasas, Isabel? Ella bien, muy bien. Bueno, pues si ellas están encantadas, vosotros tenéis que estarlo más. ¿Cómo ha salido ese taller que ya habéis hecho hoy? Pues yo personalmente esta mañana no he estado, pero vamos, bien, ha salido bastante bien, sí. Pues muchísimas gracias, que sigáis haciendo felices a todas estas personas, que ya sabéis que son unos soles... ...y que nada, que mucha suerte en esta feria. Pues nada, muchas gracias y ellos también nos hacen felices a nosotros. ¡Gracias!